Que ya duerme en la barrena Ay, suelta el marro, compañero Que ya duerme en la barrena Sartó al enganche el primero Que a mí me espera mi morena Ay, a la farda del gachero Pedro, ahí te mando una grabación totalmente inédita Es del 1966 Canta el galardonado y gran cantador de los cantes mineros Sin artificio, sin gorgorito Y como es la auténtica minera que se cantaba Y se canta en la unión Mi amigo Pencho Croft, su hijo Me ha facilitado esta grabación Que creo que merece ser escuchada en la sociedad de pizarra Ya que este cante por minera Con todo mi respeto Ni Vallejo, ni Marchena, ni Ercojo, Málaga Ni todos estos, ni Niño Fanega Ni todos estos cantadores que grabaron los cantes mineros de la unión Más o menos No, son los mismos que cantaban Y cantan todavía los mismos nativos de la unión Ahí tiene, o tenéis, esa minera Como he dicho anteriormente Sin alargamiento, sin gorgorito Sin artificio Sin alargarle el cante ni nada Este es el auténtico cante minero de la unión Gracias La gentileza de mi gran amigo Pencho Croft, hijo Para la sociedad de pizarra Gracias Gracias